Bueno, encantada de haberte visto el trocito que te he oído hoy lleva un poquito más tarde, va a ser el posible antes, pero la verdad es que es muy fuerte la situación conforme está y yo creo que es absolutamente inimaginable para esas criaturas, tanto si le falta a la madre como si le falta al padre de los dos y sobre todo si es en estos casos de violencia que es el cúmulo de la de la gracia. Bueno, os traigo mi poema con el que he participado, que es el castellito de mujer, y se titula Arreglones de un niño huérfano. Lloro por ti, madre. Lloro a mi infante al amor más inmenso del cual el ser humano puede sentirse único propietario. Lloro por ti, padre. Y siento que mi pena se transforma cada día en el dolor de la carencia, en la cadena de la perpetua añoranza y en el abrazo sin cuerpos que lo sostenga, en el beso de buenas noches que se espumó en los labios de la ausencia, en la caricia de manos de humo evaporado y en el apoyo ausente de los momentos más oscuros. Lloro por nuestra felicidad arrebatada y son mis lágrimas los únicos dedos invisibles que acarician el suave rostro de mi infancia. Mi pequeño corazón, donde tanto dolor cabe al extrañaros, anida al mismo tiempo la esperanza por volveros a sentir. La ilusión de que el brillo de vuestras pupilas vuelva a iluminar mi extraño día a día. Y el disfrute de vuestro imaginario orgullo, al ver en el alma murtira la que me voy convirtiendo a pesar de vuestra ausencia encostrada. En este pequeño corazón, tan niño como inmenso a la vez, existirán tres huecos que siempre guardarán la forma de vuestro aire, el olor de los besos que no recibí y la ausencia de los que se encuentran. No me olvidéis, porque yo nunca lo haré.